Yo tuve un barco de vapor de azul color El anda, tierra natal del maorí que es nuestra antípoda Y allí versé al revés, es como anda y vi a un maorí Pero estaba tumbado y no se levantó Al sentirse observado, no sé ni ya sabré si andaba enrevesado Así que me fui muy, muy desilusionado Pensé que por el ecuador y alrededor La gente iría de costado En posición horizontal, modo de andar original Y digno de ser contemplado Llegué después de anochecer y al parecer Estaban todos en sus camas Es que no hay nadie en estas calles Grité y gritaron que te calles No se anduvieron por la rama En fin, que me fui sin Haberlo averiguado al ártico polar A comer ni un helado Igual el esquimar Que es un hombre educado Que sé que va de pie No me daba de lado Zarpe de nuevo en mi vapor Con el motor A toda marcha rumbo al norte Sin preocuparme más de andares Tan solo por cruzar los mares Por el helado Y por deporte Y vi de pronto un esquimar sensacional Era un acróbata muy fino Era el mejor de los atletas Dio 20 o 30 volteretas Y luego dijo Haciendo el pino No te quedes pasmado Que si no eres de aquí Tendrás un resfriado Por fin, tanto trajín Me dio buen resultado Así que respondí muy bien Yo te invito a un helado